No sé por qué ni cuándo comenzó que me gustan las películas que se acercan a lo que puede pasar en una realidad o si pasa A veces veo películas que van muy bien y de repente lo arruinan con algo que no tiene sentido No puede ser explicado Necesito una explicación del por qué pasa tal cosa Aunque la película haya exagerado en cierto punto el por qué tiene que estar presente para salvar la película La película que se parece a una realidad, me gusta eso Es una película donde hay pelea pero tanto enemigo como héroes se golpean Y al final a veces no es feliz pero es correcto Que los personajes actúen como si fuera real tipo Bolt Y un día vi Las Vegas ¡Pará, pendejo forro! Una madre y un hijo ¡Ah! Ahí está vos Van de vacaciones a Villa Gesen En la película no hay mucho que entender Una película simple pero que te alegra el domingo Por primera vez es un domingo diferente Dos personas que nunca se conocieron porque crecieron juntos Se enamoran y tienen un hijo siendo solo adolescente Pasa el tiempo y los diálogos nos hacen notar que se divorciaron Pero se llevan bien a pesar de su diferencia El padre se va a hacer su vida y la madre también Pero con su hijo ¡Ah! Ahí está vos El chico crece y cumple 18 años Una semana después se va con su madre de vacaciones A lo que va marcando la película al principio son los diálogos El juego de palabras y pensamientos se arma es entretenido ¿Qué pruebas tenés de que no te lo di? ¿Qué pruebas tenés vos de que sí me lo diste? Ay, que esas cosas siempre te las doy a vos Porque si no yo las pierdo Si decís que siempre las perdés significa que no siempre me las das Porque si siempre me las dieras no las perderías ¿Qué? No, no, bajá un poco ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo yo ¿Dónde voy a dormir? No, no me cambies de tema a pagar Tiene que ver con el tema porque si me decís dónde duermo pongo música ahí y no te molesto Vamos a ir a la playa, después volvés, te tirás y ponés música donde quieras ¿Qué playa? ¿No vamos a bajar a la playa ahora? Yo nunca dije que iba a bajar ¿Y a qué vinimos a Villajes del Pablo? Yo vine porque vos me pediste que te acompañe ¿Qué? No, no mientas No miento, no ¿Dónde voy a dormir? No sé, ¿querés dormir en el cuarto chico? ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Querés dormir en el cuarto grande? No, eso yo no dije eso Pero lo pensaste ¿Querés dormir en el cuarto grande, dormir en el grande y yo duermo en el chico? No, ¿sabés? La verdad prefiero dormir en el chico ¿Y por qué le pediste el grande entonces? Yo nunca te pedí el grande, mamá Pablo, me estás volviendo low Apagá la música ahora ¿No te ibas a la playa vos? ¿Qué mirá? ¿Qué? ¿Qué mirá? No la miré ¿A quién? A nadie ¿Por qué cree que le pude haber dicho que mira? No sé ¿A la chica? La vi, pero no la miré El reencuentro con su padre y ex-esposo No fue tan agradable Pero entre esa historia entra un nuevo personaje Que es la bañera La cual se vuelve amiga y más adelante algo de Pablo Le agregan un motor para que Pablo siga sumando a la historia Chica que se tira en onda y la misión es esperar para ver qué pasa Del otro lado la onda que se tira la madre de Pablo y el padre Se vuelve tan interesante Y podés decirme Che, pero acá pasa algo más Es difícil sopechar porque Martín ya tiene una nueva pareja Y no lo dije Pero está en un departamento abajo de Pablo Y al no llevarse bien La siguiente misión es esperar para ver qué pasa después que se llevan mal Y Laura está celosa de la novia de Martín Ahí como que hay muchas broncas en su mirada Y acá la película ya está completa Y solo quedaba para ver qué pasa Con la bañera y Pablo Con Pablo y el papá Con Martín y Laura Con Laura y Candela Y Candela y Martín Martín se sienta a hablar con Pablo Se arma una charla emocionante Como Will Smith y Shaden Pero un poquito más real Donde hablan de gusto Como para entrar a la charla sentimental no tan frío Y termina todo bien Laura y Candela comienzan a atacarse Y no lo digo así Sino más bien verbalmente Bueno, hay un empujón Pero termina bien Laura y Martín terminan Bueno, pero solo fue una noche Así que todo bien Candela y Martín solo que no llegan a un acuerdo charlando Porque la ve con el bañero a los besos y se cae de cabeza Literalmente Tanto Pablo como Candela no fueron por algo específico Pero terminaron con alguien Pero para ¿No te conté? Pablo y la bañera terminan también juntos Aunque no se ve qué pasa después Seguramente fue algo de unas vacaciones O quizá no Al igual que le pasó a Laura y Martín Fue algo de una noche Pero terminó embarazada Laura ¿Y acá qué nos quiere hacer ver la película? Los personajes jóvenes son los que más muestran objetivo ahora Y los personajes grandes son los que más muestran recuerdo Que son similares a los que viven los jóvenes Recordemos que en una charla se menciona que Laura le tiraba a onda un bañero Para poner celoso a Martín Y él vaya a encarar Algo que también pensó Pablo cuando hablaba con su padre ¿Qué tal si le gusta lo de espalda ancha como el bañero? Como si estuviera pasando todo de vuelta Pero con Pablo y la bañera Una película de una vida como la puede vivir cualquiera Y algo que me gustó mucho es su tranquilidad Y por eso justamente estoy hablando tranquilo La película también tiene un punto buenísimo Que es la canción de Pilar Gamboa Pero problemas de copyright Pero andé a escucharla un domingo Mientras recordás que hacía cuando eras joven Yo soy Máximo TV Buenas noches